Pero también cuesta entender que un presidente, bueno no sé si llamarlo presidente Alberto Fernández o Títere de Cristina, que se pone a hacer declaraciones. Bueno, él dice que muchos lo criticaron, muchos de la izquierda, porque apoyó el informe de Michel Bachelet cuando marcó acciones del gobierno venezolano que atentaban contra los derechos humanos, que ayudó a Bachelet para que encaren Venezuela una oficina permanente. Pero lo que dice ahora es que el problema de los derechos humanos en Venezuela está desapareciendo. Bueno, de Alberto Fernández nunca hay nada bueno que decir y simplemente siempre borda, ¿no? Un detalle más para que uno sienta cada vez un profundo desprecio por él. Claro, está desapareciendo la gente. No queda gente en Venezuela. Obvio que desaparecen los problemas de derechos humanos y ya no queda gente. Desaparece la gente. Hay un punto bien interesante con el asunto de los derechos humanos y el juego de las mentiras con todo eso. Y vamos también a tomar el concepto de Felipe González de que no puede haber unas elecciones democráticas sin 300 y tantos precios. Pongamos que mañana Maduro suelta los 300 y tantos precios. ¿Lo suelta? Los 300 y tantos precios, todo el mundo para su casa. Váyanse para su casa. Y el que quiera irse al país, yo les pago el pasaje. Las elecciones serían justas, serían libres. Habría democracia en Venezuela. No partida de pendejos, no. Punto. ¿Qué tiene que ver el prezo político si el problema es todo lo demás? Ahí está. Obvio que no debe haber prezos políticos. Esto no es un juego de negociaciones. Esto no es un juego de negociaciones. Porque lo primero que hay que entender es que usted tiene un cartelito puesto por la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, donde sitúa a todo el alto gobierno venezolano y le pone precio a sus cabezas. Todos vinculados con narcotráfico y vinculados con violaciones de derechos humanos. Entonces, el juego es la negociación política con el criminal. El criminal, ahora vamos al criminal. Vamos a la oposición del criminal. Soy dueño del país. Con las triangulaciones me he bandeado. Tengo al país tan descabezado de que no hay protestas. Hice lo que Fidel me dijo. Que el problema, como Fidel decía, el problema que tenía Cuba lo mandó para Miami. Y lo tiene que hacer mandar el problema venezolano para Miami. Ya están para afuera todos. Entonces, si tengo control de narcotráfico, si tengo control minero, si tengo posibilidad todavía de sacar petróleo por aquí y jugar con esto, si la comunidad internacional es ideológicamente, está en comunión conmigo, porque todos son socialistas, ¿qué me vas a ofrecer para que me vayas? Cuéntame. ¿Para dónde? ¿Nos vamos y nos vamos de nuevo a elecciones? Ok, yo tengo el control del CNE. Dejen de pensar, no es pensar, dejen de plantearle basura a la gente que está desesperada por enfrentar la realidad. El problema es que cuando tú le presentas basura y le cargas de esperanza ridícula, la gente en su desesperación va y agarra la esperanza ridícula y no termina de enfrentar la realidad. Hay una avidez real en el país por enfrentar la realidad para poder parar esta desgracia. Y el asunto es que a medida que pasa el tiempo y se juegan las negociaciones y se juegan los espacios y se juega todo este festival de mentiras, la amenaza comunista sigue avanzando por América Latina, abrigando ahora desde afuera, desde afuera, va acercando a Venezuela. Bueno, no es solo Venezuela el que fue ese estallido que fue incendiando Latinoamérica, ¿no? Ahora la amenaza comunista va de nuevo cercando a Venezuela para que Venezuela no pueda salir de esta camisa de fuerza. Y gracias a cada uno de los acuerdos de diálogo, gracias a cada una de las oportunidades para que el chavismo se vistiese en democracia, fuese ganando tiempo, fuese ganando cuerpo, es que estamos aquí. Entonces, dejen de estar rellenando a la gente la cabeza de pendejada y háganle enfrentar la verdad para ver si podemos recuperar el país. Pero es que a ellos no les conviene. Porque la oposición es feliz y sobrevive gracias a todo este problema. Si no existiera Maduro y toda su corte de malnacidos, ¿qué haría la oposición? ¿Trabajar? Lo peor es que sabemos qué es lo que hacen cuando trabajan. Ya han sido gobierno y nos pusieron aquí. Por eso te estoy diciendo. La gente ya tiene que despertar y darse cuenta que si en más de 20 años no funciona, en 2004 no funciona la elección libre y transparente. Es mentira. Basta de creer. Basta de creer en tanta tontería y hay que enfrentar la realidad para poder avanzar. Por eso es que yo pude censurar al guiado y a cualquiera que se subiese antes de que se subiese, porque uno entiende las realidades fundamentales de este cuento. No ha habido nunca posibilidad alguna desde 1999 de ningún tipo de salida electoral, ni jurídica, ni legislativa. En el 2004 quedó absolutamente certificado científica y académicamente que la vía electoral estaba totalmente cerrada. Entonces no importa lo que provenga de él, el planteamiento que provenga dentro del marco del juego de la constitución del librito ridículo. Si está en el marco de eso y dentro del juego democrático, simplemente es otro escalón en el cadarzo. Es que ya está demostrado. Lo vimos en Bolivia. No se puede salir de un ego moral para ir a elecciones libres y transparentes porque volvemos a caer en ego moral. No se puede juzgar a la democracia después de que usted se extrae una tiranía. No, no. Es necesario, es espantoso, es necesario evitar el establecimiento de un régimen de fuerza. Ese régimen de fuerza que va a hacer justicia. ¿Y cómo se hace la justicia? Cuando la hace un régimen de fuerza, a mucha gente no le gusta. Pero si no se hace y se siembran bases reales para el mañana, el retroceso es enorme e inmediato. Y hablando de retroceso enorme e inmediato, aquí vamos a un punto que es realmente preocupante, que es Chile. Mira, si algo tiene que prestarse a observación por parte de todos, es Chile. Chile fue la envidia de Latinoamérica todos estos años porque hubo un Allende. Porque si Allende no hubiese sido lo degenerada rata comunista que era, no hubiese habido un Pinochet. No hubiese habido una declaración del Congreso chileno solicitándole a su más alto tribunal que le diga a las Fuerzas Armadas que haga. Porque eso fue lo que pasó en el Acuerdo Nacional de 1973. Y la Fuerza Armada hizo, depuso al criminal comunista, instauró un gobierno de fuerza, sembró las bases del Chile moderno, llevó a Chile a las puertas de ser un país en desarrollo, guste lo no le guste a nadie, esa es la verdad. Y después, porque era un gobierno, era un gobierno de, que no era una tiranía, era una verdadera dictadura, procedió a su desmantelamiento a través de los mecanismos electorales para dar paso a un esquema democrático. Algo que ninguna tiranía comunista hace jamás. Porque cuando la gente suelta, no, en tiranía, en dictadura no se vota, sí, en dictadura se vota. Por supuesto, tienes que cuidar que el dictador no vaya a ser trampa. Y vas haciendo cada una de las cosas que son, que van en los acuerdos para ese tipo de situaciones. Pero más de una dictadura ha cedido, siempre y cuando la dictadura no sea social. Cuando es una tiranía comunista, olvídense del tango porque la guerra murió. Siempre, siempre, la tiranía comunista no deja al poder. Acaba con el país, lo destruye y quizá por el desgaste, ceda. Ceda para volver, ceda para instalar una mafia, ceda para algún nuevo formato de controlar el poder. Pero si esa tiranía comunista no es extraída, como fue en el caso chileno, los países no pueden despegar, como sí despegó Chile. Pero a la sociedad y a la juventud se le llenó de mentiras. Se le llenó de mentiras. Se aceptó el cuento. Y cuando se acepta el cuento, cualquier fantasía es posible. Y hoy tienen una asamblea constituyente. Lo que terminó de destrozar a Venezuela. Hoy tienen una asamblea constituyente que como dato interesante, más allá del hecho de que ganó la izquierda como le dio la gana, y tiene casi tres cuartos de la asamblea, y tiene toda esta posibilidad, hay un dato que es bien interesante que lo reflejó el Mercurio esta semana. O sea, 96 de los 155 constituyentes chilenos están de acuerdo en regularizar o prohibir la inversión privada en Chile, extranjera, la inversión extranjera en Chile. Para traducirlo a quien no lo entienda. Quien tenga una empresa en desarrollo grande, que genere empleo, trabajo, pague millones en impuestos, y sea parte de la imagen de hoy de Chile, pero sea de capital extranjero, no solo es que no va a invertir medio más, hoy está empezando a botar gente para poder salir de allí e intentar recuperar algo de su capital. Ese es el logro del socialismo. Aún antes del primer ejercicio, como constituyentes, ya destruyeron Chile. En realidad quieren modificarla porque dicen que es herencia de Pinochet. España fue España gracias a Franco. España se convirtió en el capital turístico y es el movimiento turístico gracias a Fraga, un ministro de Franco. España es España gracias a Franco, se mantuvo unida gracias a Franco. La destrucción de España la estamos viendo gracias al sol. ¿Y vos crees que Chile sin Pinochet sería lo que fuera? Nunca. Igual que Venezuela, si no hubiese tenido Pérez Jiménez, estaríamos en Guayusco. Porque es que aquí el venezolano tiene que sacarse una gran cantidad de paja que le ha metido a la cabeza. Nosotros tenemos una cosa maravillosa que es Bolívar, una cosa impresionante que es Miranda, pero tenemos un eje fundamental para lo que es Venezuela, que es PAES. Nosotros tenemos civiles de altísima gente que simplemente era una cosa maravillosa, como era el doctor José María Vargas. ¿Cómo no? Sin Gómez no hay país. Sin la dictadura cruel y salvaje de casi 30 años de Juan Vicente Gómez no hay Venezuela. Si Venezuela no acaba con todos los caudillos, si Gómez no acaba con todos los caudillos, no paga la deuda, no pone orden y genera un proceso de institucionalidad y genera el ejército venezolano y acaba con todas esas montoneras, no hay Venezuela. Y si Gómez al morir, cuando le dio la gana de morirse, no deja ya su transición para que viniese un hombre como Eliazar López Contreras, no hay Venezuela. Y si después de cada una de las barbaridades que vinieron, cuando se derrocó el gobierno de General Isaias Medina Villanita, no viene después de nuevo un proceso dictatorial que viene y lo encabeza después de manera personal el general Marcos Pérez Jiménez, estaríamos en Guayuco. ¿Por qué? Porque la modernidad sacara al país de la Venezuela rural y llevarla a eso. Fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Entonces, si el venezolano reenfoca todo el concepto histórico, la cantidad de pendejadas que le han metido a la cabeza y estudia un poquito más a Páez y un poquito más a Gómez y un poquito de la realidad de Pérez Jiménez, se va a asustar y va a empezar a mirar. Ahora, de verdad, es que hay que hacer toda una reflexión histórica grande sobre cuánto daño le han hecho a Venezuela, cuánto libro uno ha leído que está cargado de porquería y en cuánto libro hay tanta verdad, cuánta historia de verdad. Entonces, lo mismo sucede en Chile. No hay un Chile sin Pinochet. Por más que le duela a cualquier español sin Franco, no hay un España unida. El problema está en que el socialismo utiliza a las grandes figuras para su interés. Por ejemplo, Bolívar era un socialista total. Martí lo mismo. Entonces, yo he hablado, por ejemplo, con cubanos jóvenes que llegan recién de Cuba y no quieren escuchar hablar de Martí porque les recuerda el comunismo. Manejan tan bien la información, tergiversan todo tan bien que hacen pensar que Martí fue comunista. Entonces, son muy hábiles en eso, en manejar la información, en cambiar todo, en hacernos creer en los pajaritos de colores. Y el que no investiga un poco más, se cree la historia. Y así lo han hecho en sobrecientas oportunidades y con eso han ido destruyendo países con total tranquilidad y con apoyo y respaldo de la sociedad. Sí, sí. Realmente, sí. Eso es muy importante tenerlo claro. El valor de la Constitución y esa realidad. En Chile le adjudican el asunto que si es la Constitución Pinochet. Y le voy a volver a tomar a Franco en esto. Franco tomó la PEPA, la Constitución, y le hizo las modificaciones a su gusto. Todas esas modificaciones que hizo Franco en su momento, lo que hicieron fue una España de verdad. ¿Y qué hizo? Hizo un gobierno de fuerza terrible. Los gobiernos de fuerza se hacen terribles a medida de que el enemigo interno de un país sigue atentando con el país. Venezuela, en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, persiguió al enemigo interno del país, al comunismo. Y eso es lo que funciona. Porque si usted no persigue al enemigo interno del país y deja que el enemigo interno del país llegue al gobierno, esto es lo que usted tiene, la destrucción. Lamentablemente, las dictaduras son procesos reaccionarios. Y al ser procesos reaccionarios vienen a desmantelar y a ir en contra de cada uno de los procesos que hicieron la necesidad de que se levantaran y aplastaran al enemigo. Para aplastar al enemigo es un proceso de fuerza. Y ese proceso de fuerza genera una serie de contradicciones realmente muy difíciles de manejar en una sociedad. Después la sociedad necesita mentirse, complacerse. Y al complacerse, traen a personajes absurdos a posiciones de gobierno. Personajes que van debilitando al país en nombre de la democracia y la justicia social. Generando deuda, generando una deuda social aún más grande. Generando una brecha de pobreza increíble. Mintiendo de manera descarada. Prometiendo absurdos que después se hacen inviables. Los países van tolerando mentira tras mentira y van abrazando a la mentira. Resultado de caos. Entonces estos ciclos que se van viviendo ahora son más difíciles de volver a tomar el ciclo en cuestión. Porque se permitió que la estructura, que ese fenómeno progresista controlase mucho de las instancias internacionales. Entonces quienes por naturaleza en los países tienen que responder de manera eficiente para rescatar a sus naciones y reimponer la institucionalidad. No tienen cómo, porque también tienen una gran camisa de fuerza.